¡A ver qué tal le va! ¡Te deseo suerte, coño! ¡No! ¡Para ver! Basta, chicos, basta, 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 por favor, basta Detalles, señor, usted no se fije en los detalles Bueno... ¡Mierda! Hijo... Si! ¿Por qué no? Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar ¿Cómo te voy a hablar? Miya-san en mi esposo ¿A vosotros lo he avisado? ¿Kagura? ¿Cómo? Me gustar, ¿se va uno de las cosas? Bueno, es ideal. Sí, sí, lo es ¡Aquita! Su puta madre ¡Lado Forest! Que esa niña puede parecer muy linda Pero es malévola Cuidado con esa huella A ver a ver a ver a ver a ver ¿Qué está pasando aquí? Bien hecho Lee Hoy el niño se convierte en hombre Que extraño Casi siempre es al revés Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Esa es una excelente pregunta Y no sé qué contestarte No sé por qué No sé por qué Sí ¿Puedes ver más? ¿Puedes ver más? ¿Puedes ver más? ¡Puedes ver más! Todo esto es una exageración ¿Puedes ver más? ¿Puedes ver más? ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! ¡Empezamos fuerte! ¡Vamos ahí a tope! Quiero una explicación así Es una respuesta válida, ¿la verdad? Pero... ¡Sí, ya entendimos! Es que... Es que no sé si reírme o llorar... Es que... Es que... Atentos ahora porque este momento es magnífico ¡Ah! ¡Ataxs va a Akagami no coto nante nantama! ¿Te llamaste? ¡Eeeeh! 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 ¿Desde cuando estás ahí? ¡Nanía era! ¡Tanoshisouna! ¡Ko! ¡Fu! ¡AkaGami! ¡Mia-san! ¡Que rico estuvo no wey! Yo si dije que rico ¡Tukuyo-san! ¿Corea y estáis? ¡Tukuyo-san! ¿AkaGami-san mo... ¿Mazat-cha-imasu? ¡Mociron! ¡UHUAH! ¡Mazat-ni! ¡Aaah! ¡Que divertido ese ese hijo de perra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Kagura! ¡Ley no choco himo! ¡Haaay! ¡Nee! ¡Kono caméra! ¡Kagura-san no? ¡Morra-geee! ¡Morra-geee! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Sorre! 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 ¡Zorre! ¡Nanía te dicen de chogo! ¡Omociroso una game da ne! ¡Core! ¡Eh? ¿De qué estás hablando? ¡Hora! ¡Yucani-mato-ga! ¿Eh? ¡Ooooh! ¡Haberlo dicho antes! ¡Watashi! ¡Tekiri! ¿Tekiri? ¿Nan no dooga da to omota no? ¡Cua hitots! ¡Ichigo-puffet! ¿Nande? ¡Ah! ¡Vamos a festejar! ¡Saque los tequilas! ¡Ya señor! ¡Todavía no ha acabado la historia! ¿Haló? ¡Mucho tiempo más tarde! ¡Ah! ¡Yuzuki-o-nee-chan-da! ¿Eh? ¿Nan? 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 ¿Qué? Nan? ¿Nan? ¿Nan tan == ¿ soldier habíaسبato una flauta!? Apollo 2 jajajajaja jajaja correlated este! Curnal si me comprende k beauty �ontodía Like showing maybe Okay growl grain Esto se está poniendo ya cuidado Akagami Me tocan Okagami-kun Opa, el hippo Inan, inan Ya menasai, erogaki-domo Pinsamaco, le voy a dar unos chanclazos Ya estuvo, bueno, espérate No, señora, acuérdense que es una película, el niño está actuando No, 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 ¿dónde está? No lo veo No, 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 no